Ya pasaron dos días del incendio que consumió por completo una tienda de muebles y decoración en el centro de Cancún. Las autoridades señalaron que hubo un corto provocado por una lámpara que se quedó prendida el sábado pasado aparentemente, descartando que haya sido provocado. Junto al inmueble, un conocido restaurante también resultó afectado en la parte hidráulica, aire acondicionado y que podrían regresar a operar en unas dos o tres semanas. Bien, y a dos días de este incendio de Galerías El Triunfo, estamos aquí adentro de este lugar y vea cómo quedó. Tras de mí hay bastante humo y pues bueno, devastador el asunto. También en la parte del techo se puede observar cómo el fierro, el hierro, pues prácticamente se fundió. Inclusive está doblada esa estructura y se puede observar precisamente el grado de afectación. También de este lado podemos ver cómo colapsó el segundo piso debido al intenso calor que hizo. De hecho nos estaban comentando ahorita los bomberos que están haciendo una evaluación importante para ver si el inmueble a un lado no sufrió afectaciones severas. Pero vean nada más la intensidad del incendio que provocó este derrumbe prácticamente del segundo piso. De hecho todavía hay algunos bomberos que están trabajando adentro para evaluar cómo se encuentra la situación. Y de acuerdo a algunas personas que ya contactamos, tanto de este lugar como del inmueble a un lado, si se tiene seguro, entonces pues prácticamente se va a pagar lo que se dañó. Durante el percance se habló de la limitación de los bomberos en cuanto al equipo se refiere para responder al incendio. Sin embargo destacaron que poco se podía hacer por el tipo de mercancía que se vendía en el lugar, que en su mayoría eran muebles y artículos decorativos demasiado inflamables. De tal manera que fue cuestión de minutos que todo quedara en llamas. Trascendió que un grupo de peritos y expertos de daños verificarán el lugar a fin del pago del seguro, que en la mueblería podría ascender a más de 10 millones de pesos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.